Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estamos de regreso con el siguiente tema, el cual es, ¿qué es la ovoscopía y para qué sirve? Bueno, primeramente, la ovoscopía es la técnica que se utiliza para observar el contenido de un huevo a trasluz, esto para saber si se ha formado o no el embrión. Para esto, sencillamente vamos a ocupar una lámpara y en un lugar oscuro vamos a acercar el huevo que queremos revisar a la lámpara, de esta manera. Y así es como podremos observar si dentro de ese huevo se ha formado sí o no el embrión. Será muy fácil darnos cuenta de si el embrión se ha formado, ya que si revisamos el huevo de entre la primera semana y hasta los primeros 15 días de incubación, aquel huevo en el que se ha formado el embrión lo notaremos como con venitas, como lo podemos ver justamente en esta toma. Este huevo, por ejemplo, lleva un poquito más de una semana de incubación y se puede ver claramente que el embrión se ha formado. Y en muchos casos podremos darnos cuenta con la ovoscopía que el embrión se mueve. Ahora, para darnos cuenta, cuando el embrión simplemente no se ha formado, será igualmente muy sencillo como lo podemos estar viendo en esta toma. Para darnos cuenta, simplemente en el mayor de los casos, al poner el huevo a trasluz, simplemente se verá naranjoso. Claro que es una gran diferencia a comparación del huevo en el que sí se ha formado el embrión. La ovoscopía además de ayudarnos a saber en qué huevo se ha formado el embrión y en cuál no, en mi caso yo también la utilizo porque en ocasiones tengo gallinas que están cloacas. Y un ejemplo, si tienen 11 huevos, cuando cumplen más o menos la primera semana de incubación, utilizo la ovoscopía con ellos. Esto para que si hay algún huevo en el que no se haya formado el embrión, lo retiro de ahí para que la gallina pueda así dar más calor únicamente a los huevos en los que sí se ha formado el embrión. Esto claro, para darles preferencia a ellos y puedan continuar de la mejor manera hasta llegar al día 21 en el que nacerán. Pues bueno amigos, espero que este video y la información que les di en él les pueda ser de ayuda. Y hasta aquí lo dejaremos. Si te ha gustado, apóyame dejando una manita con el pulgar arriba, suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos. Soy su amigo Cris, cuídense muchísimo y les mando muchos saludos. Nos estaremos viendo seguramente en un siguiente video.